La variante del coronavirus identificada en Sudáfrica llega por primera vez a Estados Unidos con dos casos diagnosticados en Carolina del Sur. Los contagios en este estado superan la cifra de 427 mil y las muertes sobrepasan las 6600. Tropas del ejército estadounidense se van a incorporar a los equipos de distribución de vacunas del COVID en 100 lugares repartidos por todo el país. La intención es aumentar el número de vacunaciones diarias hasta cumplir el objetivo marcado por el presidente Biden de un millón y medio cada día. La cadena de tiendas Walmart también se incorpora al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID y ya lo ha hecho en tres establecimientos de Texas. Walmart anuncia que abrirá un registro en línea para que las personas se puedan apuntar para recibir la vacuna. En Chinatown, en Los Ángeles, se pone en marcha una unidad móvil de pruebas del COVID para llegar a las comunidades chinoamericanas y latinas más castigadas por la pandemia y con falta de atención médica. También espera disponer pronto de la vacuna contra el coronavirus. Gracias. 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 Gracias.